Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde domingo, otro domingo más de confinamiento en el que estamos bueno pues aguantando esta esta crisis que llevamos ya unas cuantas semanitas y ya sabéis que desde Rankia nuestra misión siempre ha sido ayudaros a tomar mejores decisiones financieras y queremos acompañarnos pues en estas semanas complicadas ayudándoos a mejorar vuestra formación financiera y trayendo a ponentes de lujo que nos ayuden a entender mejor algunos problemas que son bien complicados complejos esta tarde tengo el placer de tener conmigo a dos grandes especialistas de China y China va a ser nuestra protagonista sabéis que la pandemia se origina allí hace unos meses y una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es bueno pues como haya como ha gestionado China este esta crisis y cómo va a salir de ella lo más probable todos intuimos va a salir muy reforzada económicamente pero bueno este va a ser uno de los temas que vamos a debatir para ello contamos como os decía pues con dos ponentes de lujo el primero de ellos es Luis Torras analista financiero en Koalas y Cap y los fondos de inversión Panda Agricultural Water Fund y Japan Deep Value de la gestora Ages Yuris y además Luis ha sido el autor del libro El despertar de China ya publicado en el año 2013 además los que seguís mi podcast una vida invirtiendo pues ya sabréis que Luis fue el protagonista de los episodios 8 y 9 que tal Luis como estamos muy bien muchas gracias Juan y nada y muy contento de poder estar charlando con con Rafa y contigo sobre un tema tan tan central estos días pues nada conversar con Luis es siempre un placer un gran amante de los libros y por supuesto un profundo conocedor de China yo creo que hoy pues vamos a disfrutar de sus interesantísimas sugerencias y reflexiones y luego también tenemos con nosotros a Rafael Galán del Río pero que probablemente para muchos de vosotros lo conoceréis más por Perpe ese es su nick digamos de guerra en el mundo económico bueno pues Rafael o Rafa o Perpe ahora nos dirás esto de Perpe dónde viene es ingeniero de telecomunicaciones y economista además un gran experto en China porque bueno lleva viviendo en este país 10 años creo que estas navidades se vino para pasar la navidad aquí y no le cogió casi de milagro allí en este momento está en España pero bueno habitualmente vive en China y como sabréis muchos de vosotros es fundador de Perpe.es que es una web de referencia en datos y gráficos económicos y además ha sido reconocido como uno de los economistas más influyentes en redes sociales durante varios años qué tal Rafa cómo estamos hola qué tal buenas tardes Juan buenas tardes Luis muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar en este debate tengo que decir que Perpe es un usuario que se registró casi de los primeros de Rankia porque cuando ha ido a mirar allí he visto que estaba desde el año 2003 lo más que nos ha seguido siempre un poco en silencio no porque realmente nunca ha llegado a participar activamente hemos hecho alguna entrevista hace unos años pero pero estás ahí desde el principio sí sí cierto cierto os conocí pues prácticamente cuando comenzabais la andadura ya es un proyecto muy largo y como bien dices alguna vez he participado en alguna entrevista con vosotros y bueno deberé participar más activamente como bien indicas oye oye Rafa ¿de dónde viene esto de Perpe? ¿de dónde viene esto de Perpe? Hace muchos años ya de perpetuo de bueno que andaba siempre por ahí perpetuamente esto es del colegio ya así que no olvido como se suele decir muy bien pues nada si os parece lo que vamos a hacer es mira en primer lugar Perpe nos va a presentar una ponencia que ha preparado un poco con sus principales ideas al respecto a la situación económica en China posteriormente Luis hará una contestación a todo su planteamiento también pues explicando desde su punto de vista cuáles son los puntos principales a tener en cuenta y luego ya posteriormente abriremos el coloquio a más participaciones yo os lanzaré algunas preguntas mías y también por supuesto recogeremos las preguntas que nos pongan nuestros oyentes desde el chat de YouTube donde estamos ahora así que si te parece Rafa pues cuando quieras puedes empezar con tu presentación muy bien muchas gracias si comienzo con una presentación breve un poco sobre la situación donde estamos y lo que podemos esperar a partir de ahora bueno en general me gusta empezar con este indicador por llamarlo de alguna manera es el centro económico de gravedad ya lo hizo como a 15 y hace muchos años y bueno nos indica nos da idea que efectivamente a lo largo de la historia el líder mundial ha ido cambiando al inicio de los tiempos como es ahí pues estaba situado más en Asia India luego se fue desplazando por supuesto hacia Reino Unido a continuación a Estados Unidos que ha sido el líder mundial durante prácticamente 150 años pero ya vemos ya todos yo creo que lo sabemos que China bueno pues vale liderar de alguna manera el nuevo paradigma mundial en el que estamos con lo cual bueno pues esa transición no sabemos o no no tenemos la completa certeza a qué velocidad se va a producir pero está claro y como digo ese centro económico si se está desplazando no sólo a China sino a Asia en general de hecho bueno pues veis esa cita ya que seguro que muchos participantes hoy son inversores seguro que conocen a Jim Rogers y hace ya algunos años bueno pues afirmo esto no si uno era inteligente de alguna manera en el año 1807 se movía a Londres en el año 1907 lo haría a Nueva York como digo porque Estados Unidos ha sido la potencia desde principios del siglo XX y en el año 2007 se movería a Asia él de hecho se fue a vivir a Singapur y no decidió hacerlo a China bueno pues porque tenía dos hijas en aquel momento pensaba que había muchos problemas de contaminación y demás pero bueno pues vendió prácticamente todos sus activos y se fue allí en general toda la región asiática está creciendo mucho vemos fuerte potencial y yo creo que a pesar de esta gran crisis por la que vamos a pasar si va a continuar como veis aquí estamos en una situación muy diferente a hace 17 años por hacer una comparativa cuando se apareció aquel estallido del SARS ahora mismo la economía china representa el 16% del total mundial antes era sólo el 4 y ya veis también en otros parámetros casi el 40% de las manufacturas y no sólo los bienes finales por supuesto sino también bienes intermedios como veis en el gráfico de abajo a la izquierda en lo que se refiere a las exportaciones bueno pues tanto bienes de capital como esos bienes intermedios también en el turismo es muy importante ya sabéis que ahora hay 150 millones de turistas chinos que van al exterior y es donde hemos visto el primer impacto y más fuerte en el sector servicios con esa caída bueno pues por ejemplo en Hong Kong pasaban de 200.000 turistas al día a prácticamente ninguno en febrero ya y efectivamente pues eso va a tener un impacto en otros países como veis ahí la clasificación básicamente asiáticos que es donde más se dirigen pero bueno hay que tener en cuenta pues que el año pasado Italia recibió casi 6 millones de turistas en Francia 2 millones y medio en España estamos todavía un poco por detrás con unos 680.000 pero obviamente es una tendencia que va a continuar creciendo a pesar de este parón de lo que no cabe duda es de que el impacto y lo vimos el viernes en esos datos macro que China publica va a ser muy fuerte todavía no hay una recuperación como podemos ver aquí en la industria vía consumo de carbón pues estaría funcionando aproximadamente ahora el 80% en las grandes provincias sí que estaría un poco por encima pero la recuperación está siendo relativamente lenta paulatina vemos también que muchos trabajadores inmigrantes que en China son 289 millones no se han podido no todavía reincorporar volver a sus provincias donde estaban trabajando el tráfico de pasajeros y bueno el inmobiliario de alguna manera sí que vemos un poco una tendencia de cierta reactivación sí que bueno pues ya veis efectivamente ese bajón siempre sucede durante el año nuevo chino y luego la subida ha sido más progresiva de alguna manera por la parte de consumo interno consumo doméstico pues desde hace muchos años China quiere pasar de ese modelo del que ha vivido durante tres décadas basado en exportaciones e inversión e inversión ya sabemos que ha tenido crecimientos pues del 10% anual durante muchos años y tenía en marcha esa transformación hacia un modelo de consumo ahora mismo el consumo todavía representa menos del 40% del PIB y en la mayoría de países desarrollados estamos hablando del 60-70% estaba en marcha y estaba dando muchos pasos por ejemplo una reforma fiscal muy importante que se realizó el año pasado lo que es la renta personal fue la mayor reforma en 38 años de manera que las familias aumenten su renta disponible y la destinen al consumo todavía los niveles de ahorro son muy altos de hecho han bajado solo en tres puntos aproximadamente en la última década y el gobierno quiere continuar relanzando de alguna manera el consumo esto ahora mismo por supuesto se ha parado lo vemos pues con un par de parámetros ahí por ejemplo en el ocio así que hubo una reapertura de los cines y de algunos puntos turísticos pero se volvieron a cerrar después de una semana por el peligro de rebrotes las ventas de vehículos también las veíamos antes de ayer una caída del 18% aquí vemos como la recuperación ha sido se está haciendo también bastante más lenta y gradual y lo que se salva entre comillas de alguna manera son las ventas online en lo que se refiere al online China logísticamente funciona muy bien las familias han tenido acceso y han seguido comprando sobre todo la parte de alimentación restauración con lo cual bueno pues prácticamente diríamos que en lo que va de año en estos tres primeros meses la caída es prácticamente imperceptible del 0,8% perdón sí del 0,8% hay que tener en cuenta que estaban creciendo un ritmo del 18% aproximadamente con lo cual pues también es significativa esas estimaciones que os pinto ahí bueno pues son un poco digamos un poco demasiado optimistas quizá este año yo estimaría entre un 6 y un 8% de crecimiento aún así tenemos todavía quedan nueve meses del año y yo creo que esas ventas como digo online van a continuar mejorando qué podemos esperar en la recuperación bueno pues ahora mismo ya sabéis que hay muchos organismos casas de análisis pues algunos ya creo que la idea de esa recuperación en V está fuera de la mente de la mayoría hay que saber si es en U si muchos dicen como el el logo de Nike ¿no? pues hacer una comparativa bueno lo que está claro es que estaríamos más dentro de estas estimaciones que os pinto de McKinsey en forma quizá de L sobre todo para la zona euro y Estados Unidos pero bueno también en China tendría el PIB podría quedar este año en negativo hay que ver un poco si en el segundo trimestre del año hay más recuperación sí que hemos visto que los datos de PMI que ya sabéis que es una encuesta lo que indica es que no ha habido deterioro adicional yo creo que a medida que obviamente se vaya recuperando pues como digo otros sectores ocio demás pues el crecimiento obviamente va a mejorar pero está claro que en Europa Estados Unidos y el resto del mundo todavía nos queda bastante para eso cuando menos un par de meses sobre otro de los puntos en el que China que se ha dejado ahora un poco quizá de lado ¿no? pues es esa nueva ruta de la seda esto lo quiero poner de manifiesto porque a pesar de bueno de la situación de parón del país por decirlo de alguna manera ellos han seguido lanzando muchos proyectos y luego debatiremos sobre ello es un poco la forma en la que China quiere ser predominante en muchos países sobre todo bueno pues los países del sur todos los países emergentes es un proyecto que lanzó Xi Jinping en el año 2013 como digo están teniendo algunos problemas para ejecutar proyectos pero aún así otros acaban de ser lanzados pues por ejemplo ahora en estos meses una presa tamboya un parque empresarial en Myanmar un parque solar también en Laos sobre todo ahora se van a centrar más en la parte asiática yo creo que es sobre la que pueden tener entre comillas un mayor control pero luego esa influencia va a continuar como por ejemplo bueno pues os indico aquí el desarrollo del ferrocarril en África en octubre por ejemplo inauguraron esa ruta entre Nairobi y Naibasa en Naibasa van a hacer también un parque tecnológico muy importante ya estaba la ruta anterior entre Mombasa y Nairobi bueno todo el desarrollo de los puertos e infraestructuras al final les va a permitir que a medio largo plazo bueno a largo plazo mejor dicho utilicen África como su fábrica así que bueno además de utilizar esas esas commodities esas materias primas que ya sabemos que en muchas regiones pues son relativamente abundantes pues por ejemplo ahí en el mapa de Sudán del Sur el 90% de las exportaciones de Sudán del Sur es agricultura de esto Luis lo conoce a la perfección y os puede hablar más pero bueno eso es un poco la tendencia que todavía a pesar de esta crisis yo creo que China va a seguir bueno esto es todo luego tengo algunas slides y hay que presentar de alguna manera más en anexo pero bueno como breve introducción yo creo que os vale muchas gracias Rafa por esta presentación introduciendo temas muy sugerentes que seguro que ahora Luis pues estará encantado de profundizar sobre ellos Luis cuando quieras bueno muchísimas gracias la verdad es que como si fuéramos si estuéramos jugando a fútbol la verdad es que Rafa centra la pelota perfectamente yo si os parece antes de de que pasemos más a la parte de debate simplemente compartir algunas pinceladas de tipo de tipo de tipo metodológico para yo creo que todas las reflexiones que estamos dando un poco categorizarlas entre qué son cambios o tendencias estructurales seculares que se estaban produciendo con o sin el coronavirus y luego un poco intentar identificar el impacto del coronavirus en estas tendencias para a partir de ahí sacar alguna conclusión y la verdad es que así algunas pinceladas para mí importante Rafa por ejemplo por apoyarme también en las reflexiones que ahora nos compartía el primer gráfico que nos compartiera un poco este centro de gravedad que está oscilando de decir oye ya hace seguramente desde 1978 que China se olvida de las promesas del hombre nuevo de Mao y de todas estas historias y adopta en el plano político un enfoque muchísimo más pragmático ahondando en unas reformas que han dado los resultados que han dado ¿no? y eso al final ese digamos movimiento del punto del centro geográfico a mí me gustaría solo añado y enfatizo porque me parece que es realmente sustancial es que sobre todo está movido por la demografía ¿no? al final el dato y la demografía es como decir economía a muy largo plazo y economía a muy largo plazo sabemos que en 2040 hasta tres cuartas partes de la población mundial vivirán en Asia ¿no? y esa tendencia como muy bien ahora identificaba identificaba Rafa pues oye al margen de la dureza que vayamos a tener o de los cambios que vaya a suponer el coronavirus pues eso continuará ¿no? entonces eso con respecto a lo estructural con respecto a la a temas de más de 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 coyuntura de lo estrictamente económico y por añadir a lo que a lo que ha dicho Pepe a hiperpe yo ahí diría es que a ver la crisis esta yo veo que todavía por lo que vamos saliendo de por lo que vamos habiendo de de las medidas de contención del virus todavía nos esperan pues unos meses mucha gente el otro día el otro día que dice que bueno pues que la gente de Stanford con la que se mueve pues básicamente están hablando de como mínimo 12 meses antes de que podamos contar con con las capacidades suficientes para parar el virus con lo cual yo creo que nos viene un ejercicio complicado para todos también para China que como que como muchos de nuestros oyentes sabrán y que luego comentaremos más pues es muy dependiente del exterior en muchas cosas y muy especialmente en productos agrícolas ahora Pepe lo lo decía con África no África que es un poco el patio trasero que era la expresión que se usaba con Latinoamérica en el caso de Estados Unidos no únicamente es un pulmón para todo el sector agrícola chino que por dar el dato China básicamente pues ahora está representa un 20% de la de la población mundial pero tan sólo representa un un 6% de los recursos agrícolas disponibles con lo cual igual que países como España pues tenemos que importar petróleo ellos tienen que importar un una cantidad enorme de comodities agrícolas pero no sólo únicamente África es un pulmón en este sentido aparte de que les puede ser como decía Pepe una fábrica sino que también es un mercado yo creo que luego habla luego podemos hablar ya más en el debate pero centro un poco en digamos así a nivel de titular cuáles pueden ser uno de los grandes cambios pero China al final una parte muy importante de su éxito económico en los últimos años ha sido debido o descansa en un manejo muy inteligente de la globalización vale desde 2008 básicamente por poner y por ayudar a encuadrar los temas pero podríamos decir que desde la caída del muro de Berlín en el 89 hasta el colapso de Lehman Brothers el mundo ha vivido prácticamente tres décadas de expansión del comercio integración de los mercados de capital mayor movilidad incremento en los vuelos una liberalización de prácticamente todos los sectores y todo esto digamos que en este terreno de juego China ha sabido jugar muy bien desde Lehman Brothers yo creo que todos somos conscientes que aquí entraríamos en otro podcast pero es una crisis para mí mal diagnosticada en la que se han aplicado unos remedios que no servían para la naturaleza específica de esa crisis que era sobre todo estructural y de solvencia y básicamente todo esto ha generado toda una serie de distorsiones tanto en la economía real como en los mercados financieros que encima han tenido el efecto colateral de irnos debilitando los grandes consensos que teníamos en política con respecto a ciertas cosas con respecto al mercado las reformas la manera de crear riqueza el comercio la globalización toda una serie de cuestiones que yo creo y voy al punto principal que el COVID seguramente pues agudice agudice entonces yo ahí lo que las ideas me las separaría en dos en dos ejes que es los cambios estructurales versus a los a los cambios meramente coyunturales y los aspectos que son más globales de los aspectos que afectan más a China entonces en esa matriz yo diría que ahí China se enfrenta a un ejercicio que para China no es fácil Perpe ahora decía estimaba este crecimiento del 3-4 con independencia del número China necesita crear cerca de 13 millones de puestos de trabajo cada año para mantener digamos para ir absorbiendo la fuerte oferta laboral que tiene entonces eso en el ejercicio actual pues va a suponer que China un ejercicio más tire de política keynesiana con todas las sombras que este tipo de política supone es verdad que desde el punto de vista político la pincelada aquí a ver qué piensa Rafa pero yo creo que Xi Jinping que ya le ha ido bastante bien el enemigo americano pues yo creo que con toda esta crisis del COVID afianza más su poder sabéis que Xi Jinping hace un par de años que tenía que por estatutos y por la entre comillas constitución que tiene la propia China haber abandonado el poder pero se se está perpetuando con todas las incógnitas que esto puede suponer aparte que digamos en la parte específica china estamos viendo como todo lo que son digamos libertades civiles que ya en China todos ha de entrecomillar pues todavía la crisis del COVID está sirviendo para un poco para apretar una darle una vuelta más de tuerca al sistema totalitario chino y desde el punto de vista más global a mí aparte del corto plazo que me preocupa relativamente yo creo que una de las cosas importantes será ver cómo salimos de esta crisis si en esta crisis la idea del mercado la idea de la globalización la idea del comercio salen más debilitadas o por el contrario igual me equivoco y estas ideas ojalá salen salen fortalecidas pero sí que y dejaría aquí mi primera intervención pero sí que creo que si la globalización entre otras cosas es una de las damnificadas de la crisis del coronavirus en todos los aspectos ya sea porque viajamos menos porque la inmigración está más controlada porque los viajes van a incluir controles biomédicos y sanitarios para todos los pasajeros lo cual encarecerá el turismo y encarecerá la movilidad porque podemos asistir a un repliegue industrial por parte de las economías occidentales pues bueno esto no cabe duda de que para China le supondrá un cambio en el tablero de juego que no quiero decir ni que sea ni positivo ni negativo pero que van a tener que todos los países van a tener que seguramente jugar con unas reglas del juego probablemente distintas muy bien muchas gracias Luis por esta primera intervención yo también creo que que a todos quizás más allá de la coyuntura de lo que ha pasado estas últimas semanas y proyecciones a muy corto plazo quizás lo que más nos preocupa es tendencias de fondo ¿no? de dónde venía China y cómo puede cambiar como consecuencia de esta crisis ¿no? de una forma un poco más estructural de todas formas antes de abrir el coloquio como os decía Rafa no sé si tú quieres precisar cosas o o aclarar cuestiones con lo que ha planteado Luis bueno sí sobre lo que comentaba Luis muy de acuerdo con él sobre todo en la parte política efectivamente hay un riesgo yo creo claro que es ese intento de perpetuarse en el poder por parte de Xi Jinping ahora mismo la situación en general es favorable también estoy de acuerdo con Luis con lo que decía que de alguna manera se está aprovechando este confinamiento esta medida que se ha informado para controlar más a la población ya hemos visto la implementación pues tanto de bueno vía móvil con lo cual bueno pues al final sí que yo pienso que eso puede ser un riesgo obviamente que se puede volver incluso por supuesto en contra del gobierno y es la única parte negativa doméstica que sí que veo está claro que la imagen se está intentando de alguna manera mejorar también pues gracias a eso a los envíos sanitarios y demás lo hemos visto pues como ha pasado por ejemplo con Italia con críticas de Italia hacia la Unión Europea de que no les mandaban ayuda y al final China ha salido al quite por decirlo de alguna manera bueno pues dándoles material de alguna manera como digo intentando alzarse en ayudando ¿no? en estas circunstancias si bien bueno pues todos sabemos que el origen ha venido de ahí pero lo hace como también sabemos para liar la influencia el otro día yo también leía que a cambio de ese material incluso a Francia estaba realizando presiones para implantar luego el 5G en el país yo creo que este tipo de cosas las vamos a seguir viendo al final China no da puntadas en hilo como se puede decir y bueno pues sí que va aprovechar para salir reforzada de la crisis. ¿Luis quieres comentar algo al respecto? Sí Luis Sí, no, no totalmente de acuerdo con lo que dice Perpe yo aquí creo que lo importante es porque además ahora Perpe por ejemplo citaba lo del 5G que es otra de las dimensiones de digamos de las batallas de las bazas que están en lisa entre Estados Unidos y China yo ahí también por ir arrojando como si estuviéramos construyendo un puzzle por ir poniendo puzzles que vayan completando esta complejísima imagen del análisis geopolítico y económico que podemos esperar de un tema que ya era bastante complejo de analizar en ausencia del coronavirus y que el coronavirus pues todavía añade una digamos un layer más de complejidad ¿no? y es el tema de bueno o sea por ejemplo a mí una de las cosas que tenía aquí marcadas de mi de mi intervención inicial que no que no me quería alargar más es que está digamos planea en muchos debates y en muchas tribunas la idea de que China puede salir fortalecida de de la crisis del del coronavirus ¿no? o sea digamos que en un análisis muy epidérmico al observador entre comillas incauto le puede parecer que como oye como un estado totalitario tiene mecanismos de digamos de represión y de contención de la población que resultan más efectivos ni que sea únicamente por el miedo a la represalia si se incumplen estas medidas de confinamiento pues bueno esto se asocia a un poco una superioridad de modelo con respecto a los que tenemos en otros en otras latitudes que de hecho en otras latitudes tú te puedes ir a Nueva Zelanda o te puedes ir a Australia o te puedes ir a Suecia donde ni siquiera ha hecho falta hacer confinamiento o en Alemania donde solo tienen 4.000 muertos tienen democracias y esto se ha podido gestionar perfectamente o sea no yo creo que es bueno no separar de lo que son problemas de modelo de sistema de lo que son simplemente problemas de incompetencia o de gestión ¿no? y este sería un tema el otro tema o la otra pieza que para mí me parece muy destacable es que yo creo que el coronavirus también consolida o difumina mejor dicho la idea de orden global ¿vale? que yo creo que es una idea un poco hasta hasta seguramente un poco utópica ¿no? pero que simplemente yo creo que se ha dado en un momento en momentos muy muy excepcionales de la historia en donde un solo poder económico ha tenido digamos la capacidad de ejercer su influencia a nivel global ¿no? entonces yo creo que cada vez más avanzamos a a un mundo en donde normalmente se nos enfatiza el concepto de que va a ser un mundo multipolar es decir que diferentes potencias van a estar en disposición de ejercer su influencia en este caso no global pero sí en sus áreas digamos de más próximas y me refiero pues no solo a la Unión Europea a China y a Estados Unidos pero también a Rusia también a Irán India seguramente todo el mundo árabe etcétera ¿no? esto que es un tema importante yo enfatizaría que se consolida en la la crisis del coronavirus en donde para un mismo problema hemos visto diferentes alternativas para hacerle frente se refuerza esta idea también de que avanzamos hacia un modelo multimodal es decir que para un mismo problema van a existir diferentes maneras de aproximarlo ¿no? y para mí es un recordatorio esto de que ahora ya nos hemos olvidado pero justo antes de la crisis del coronavirus parecía que Estados Unidos y China entraban en una fase de más de mayor distensionamiento de su conflicto comercial que al final no es un conflicto comercial es un conflicto político solo que las armas son los aranceles y en algunos casos la devaluación la devaluación competitiva vía la moneda pero evidentemente el mar de fondo era un conflicto político por digamos la diferente visión que tiene China y Estados Unidos o China y Estados Unidos y Europa que Europa no dice nada pero ya nos va bien en mi opinión muchas de las cosas que ha ido haciendo Trump pues oye está claro que tenemos una diferente concepción de cómo se ha de respetar pues los derechos sociales de los trabajadores o el medio ambiente o ciertas prácticas que tiene China con respecto a a la propiedad intelectual donde muchos empresarios que hayan hecho negocios en China saben que no existe tal cosa entonces yo creo que el coronavirus vuelve como nos como nos va a hacer a todos apretar el cinturón y nos va a situar en una situación de estrecher yo creo que pese a que pase la pandemia y se controle yo creo que en el escenario post coronavirus y aquí quizás saco la bola de cristal y por eso pongo todas las todas las salvedades y toda la prudencia pero sí que seguramente volveremos a ver un escenario en donde en donde la guerra comercial entre comillas estará más a flor de piel por decirlo de una manera en donde el el déficit comercial entre Estados Unidos y China será un tema todavía todavía más sensible y en el que bueno en el que podemos esperar todavía digamos fuerzas que que nos hagan ver probablemente en los próximos años como como esto que decía no de que la globalización probablemente si no ve una involución pues seguramente vea vea un parón importante no y eso no quiere decir que sea malo para China pero liga mucho con esta ruta de la seda que yo simplemente de todo lo que ha dicho de todo lo que ha dicho Perpe yo diría para que nuestros oyentes la entiendan bien la ruta de la seda es un proyecto casi doméstico si se me permite la expresión para China no es un no es un tema de política exterior es un tema estratégico y es bueno diversificar mercados en los que poder obtener materias primas agrícolas y energéticas y luego también digamos mercados en los que poder colocar digamos la sobrecapacidad de producción que podría tener China si ve como el mercado americano o el mercado europeo se les cierra o se les ponen más más exigentes siempre es más fácil vender en Sudán del Sur que en Francia Yo aquí sí que me gustaría añadir algo yo sí que en parte la nueva ruta de la seda sí que lo veo geopolítico sobre todo la parte de control del mar los puertos ya sabemos que ha hecho mucha inversión en puertos en los últimos años y puntos estratégicos bueno pues en Sri Lanka por ejemplo Bantota luego Pakistán Wadar que sabemos también hay cierto conflicto en el corredor vía Pakistán con lo cual sí que hay una parte geopolítica que influencia está claro que la mayor es la mayor parte o el gran objetivo es todas esas empresas que en China ya encuentran a veces cierta saturación por ejemplo empresas constructoras ya que el número y la cantidad de infraestructuras pues obviamente cada vez son menores necesitan salir esa expansión internacional que llevan también años detrás de ella y este proyecto por supuesto que va a facilitar bueno pues que esas empresas chinas que ahora mismo tienen capacidad puedan ejecutar proyectos en el exterior es que además los propios organismos chinos pues estamos hablando del Eximbang y de otros organismos incluso creados para la nueva ruta de la seda como sabes el Civil Road Fund el Asian Infrastructure Investment Bank el banco también de los BRIC el New Development Bank son los encargados de financiar con lo cual también por esa vía están consiguiendo de alguna manera rentabilidad están financiando muchísimos proyectos como aparecía ahí en la slide prácticamente el 80 o 90% de proyectos de ferrocarril y en términos económicos es por supuesto muy importante para ellos pero yo creo que sí que hay un intento de influencia también geopolítica sobre países más débiles sobre todo pues efectivamente esos países emergentes África América Latina muchos en Asia donde es la primera expansión con lo cual bueno no va a hacer grandes cambios pero por supuesto ellos sí que van a presionar para conseguir esos proyectos y tener una habilidad y además bueno pues esa geopolítica que les va a favorecer y aquí el único matiz que hacía es que el pragmatismo chino que es un poco lo que les da ventaja en todo este tipo de empresas y de aventuras es que así como los europeos o los americanos cuando vamos a hacer negocios con una dictadura pues estamos viendo como cada vez es más problemático sin ir más lejos por ejemplo aquí en España cuántas veces el rey Felipe se ha visto problemas simplemente por ayudar a empresas españolas que se lo piden a hacer negocios con Arabia Saudí cuántas veces no han salido fotos o problemas y pongo simplemente la anécdota pero eso sí que refleja una cada vez mayor preocupación en Europa y en Occidente por bueno en el caso americano ya incluso parte de parte de mucha de la política exterior que se hizo en Latinoamérica o que se hizo en África pienso en ayudas y demás pues se supeditaba a cambios de régimen en régimenes que fueran más más democráticos más respetables más respetuosos perdón con los derechos humanos que luego se podrá juzgar al margen si eso realmente resultó efectivo o no ¿no? pero en el caso chino eso no lo tenemos ¿no? China no tiene digamos o no le detecto un un ansia de influir más allá de lo que ella considera que es el terreno que necesita para funcionar por ejemplo todo esto que decía Perpe del control de los puertos que además llega hasta el puerto del Pireo en Grecia toda la parte esta de Pakistán toda la parte por ejemplo el sudeste asiático el 90% de los conflictos que estamos viendo en el sur de China y en el mar de la China Meridional muchas veces son conflictos que tienen su última su última causa en la en la batalla por los recursos hídricos y agrícolas o sea gran parte de las cuencas hídricas de toda la zona ahora no tenemos aquí el mapa pero si os imagináis el mapa toda la zona esta que queda entre India y China por ahí es una es una zona muy rica en cuencas hídricas y el problema de estas cuencas hídricas es que se comparten entre 8 y a veces más países ¿no? entonces de ahí surgen estos conflictos y de ahí también surgen los anhelos de China de afianzar su posición de dominio en toda esa zona para poder luego ejercer digamos entre comillas sus normas o su poder de influencia ¿no? no sé si si Perpe más o menos estarás de acuerdo sí sí de acuerdo contigo sí por supuesto la parte bueno quizás solo añadir también la parte de recursos energéticos ¿no? es muy importante y por supuesto por el estrecha de Malacca que era un punto que podría ser llegar a ser conflictivo ¿no? por eso de alguna manera quiere diversificar en Myanmar hay un proyecto muy importante en el cual hay un oleoducto y un gaseoducto que llega hasta Kunmin que es la capital de la provincia de Yunnan y bueno pues quiere buscar rutas alternativas porque tiene también esa dependencia energética por supuesto o sea englobar toda la parte de materias primas con lo cual es muy de acuerdo contigo en ese aspecto y el reto ahí por añadir ahí el reto ya lo era antes del COVID pero muchas o sea hay muchos análisis que dicen que claro que todo es muy bonito si veis la la slide de Perpe donde se ve el mapa con digamos con la capilaridad esta de las rutas de la seda es muy bonito sobre el papel pero evidentemente todo esto se tiene que financiar y ya la financiación ya era un problema antes del COVID o se veía como un potencial problema bueno yo creo que lo del COVID también es una es un stress test para el conjunto de la economía china tanto para el sector público como para el sector privado y yo creo que también puede ser y es desesperable que seguramente veamos sí que es verdad que la tendencia a revertir cierta tendencia a la globalización hace que este proyecto sea más estratégico y más perentorio pero al mismo tiempo nos esperan seguramente un 2020 2021 que pueden ser ejercicios pues igual no tan bollantes y bueno habrá que ver hasta qué punto hay gasolina para financiar todos y tantos y tan variados proyectos como tiene esta ambiciosa empresa que además sabéis que es un proyecto personal de Xi Jinping Xi Jinping llega al poder en el año 12 2013 y creo que es en la capital de Turmekistán o uno de estos países de Asia Central que anuncia este proyecto justo al año siguiente en 2013 en 2013 Mira si me dejáis comparto esta sobre la financiación de alguna manera sí que estaba previsto es un poco lo que os contaba antes bueno aquí lo tenéis los organismos en principio iban a realizar esta financiación que son muy importantes o sea no hay que eh olvidar que China todavía tiene una gran capacidad es eh acreedor neto incluso a países como Estados Unidos ya sabemos que todavía conserva un trillón eh americanos de los eh tres suris tiene todavía eh tres trillón en reservas con lo cual sí que tiene capacidad para financiar estos proyectos pues yo por lo menos lo veo así creo que se está viendo esta slide ¿no? ahora mismo de quién lo financiará si el Sill Road Fund New Development Fund China Development Fund y el Sport Import y en otra que tengo a continuación aquí podéis ver una comparativa de cómo ha ido acumulando reservas eh esa comparativa es sólo del China Development Bank y el Exim Bank aquí es cierto que en la barra aparecen también los préstamos domésticos porque bueno eh ya sabemos que muchas veces con la transparencia de las cifras China no hace desglose por lo menos no todos los años a veces hace alguna mención de cuánto podría ser hay estimaciones que dicen eh que alrededor de setecientos mil millones como os pongo ahí habrían sido préstamos al exterior vale el re más o menos eh algo menos de la mitad pero ya veis que en las otras barras más o menos de color azulado tenemos el conjunto de préstamos que dan estas instituciones que tenéis ahí que es el Banco Mundial el Asian Development Bank el Interamerican Development Bank la Confederación Andina de Fomento y el African Development Bank y ya veis que bueno eh he puesto cada cinco años porque la evolución realmente ha sido explosiva yo creo que todavía tienen capacidad de financiar esos proyectos proyectos y más eh la problemática que yo vería y que hay algunos que se están parando es eh la presión que ejerce China en muchos de ellos eh por ejemplo hay que remitirse a uno muy importante que eran unos dos mil millones de dólares eh creo recordar que es el puerto de Bagamoyo en Tanzania ese proyecto ahora mismo se ha parado y además se incluía una Special Economic Zone como eh aparecía en Shenzhen en el año 78 y es por las condiciones tan fuertes y la presión que ejerce China eh en Myanmar ese mismo puerto ese mismo puerto también en Kiai Piu pues le pasó eso había una joint venture con el gobierno de Myanmar al 50% cuando estaban ya más o menos a punto de terminar China presionó para eh que ellos tuvieran el 85% como Myanmar al final tiene muy debilitadas las cuentas públicas una posición más débil eh o aceptan eso o bueno como está pasando en Tanzania les han dicho que el proyecto se para y que no quieren seguir pero hay muchos proyectos que yo creo que más que eh falta de financiación que al final es China quien lo está financiando y como decía va a sacar un interés y un rédito también de ahí y además por supuesto luego del uso claro porque esas infraestructuras que están eh fabricando es para luego usarlas también en su propio beneficio vía transporte de commodities y demás bueno yo creo que los parones van a venir más por esas presiones que ejercen que eh por la vía de la financiación como digo sí sí no aparte también te digo una cosa aparte de que era una tendencia eh que ya se venía detectando ¿no? pero aquí la la conclusión o la o la o la digamos la conclusión para para cualquier gobierno occidental es que el remanente que tenía China para financiar a bajo tipo de interés parte de la deuda pública de de naciones occidentales pues ese digamos colchón o o esa partida de fondos eh necesariamente se va se va a ir reduciendo en los próximos años que también que también es verdad que como ahora nos dedicamos con el banco central a simplemente imprimir imprimir moneda pues igual eh también la la digamos la las implicaciones estratégicas de esta de esta observación también se se reducen ¿no? pero bueno pero sí sí estaría de acuerdo también con lo con lo que dice Rafa eh ahí quizás no sé Rafa tú qué piensas pero otro de los problemas quizás ya el último que que identifico con respecto a a la situación china en el con en el en el en el tema actual es que que como como cuál va a ser el efecto del del coronavirus sobre las cadenas de valor global ¿vale? yo creo que si la crisis de 2008 eh desnudó un poco las compañías entre comillas con su apalancamiento financiero el COVID que más que una crisis a mí me gusta hablar del COVID como una prueba de esfuerzo yo creo que está eh poniendo entre comillas contra las cuerdas eh la gestión y el apalancamiento operativo de de muchas compañías eh su excesiva a veces dependencia de un solo de un solo país el hecho de estar eh permanentemente o o trabajando con con unos niveles de stock eh tremendamente bajos y yo no sé en tu opinión también te pregunto yo creo que va a tener algún efecto eh pero no sé tú si 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 ves que esto también pueda ser ¿sabes? un 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 nuevo digamos un un nuevo frente que se le pueda abrir al al Partido Comunista Chino en el sentido de que igual eh algunas compañías en desde desde porque se sienten fiscalmente premiadas con reformas fiscales tipo la que ha hecho Trump que lo puedan hacer otros países de la amenaza que pueda suponer el que se digamos sea creciente todo el todo el tema de regulación medioambiental que China no cumple y que esto pues puede hacer que muchas compañías que ahora parecen muy competitivas en China pues dejen de serlo porque oye no puedas exportar a ciertos mercados porque te exijan ciertos requisitos si encima sumas el tema de del riesgo de la cadena de suministro de decir oye igual pues no valía la pena ahorrarnos unos céntimos por tener menos servicio menos flexibilidad no sé si eso también lo ves como una amenaza real al modelo económico chino que hemos visto hasta la fecha Efectivamente sí Es algo que ya está sucediendo porque hace un par de días Japón precisamente ha lanzado un plan y eh bueno tienen estímulos y demás pero entre ellos hay uno que son dos mil millones de dólares destinados a aquellas empresas japonesas que vuelvan al país con lo cual bueno esa tendencia que ya empezó Trump en su momento que ya sabemos lo de Green Jobs Back que ya quería traer otra vez de nuevo la cadena de producción o cuando menos bueno pues a países que si vemos también el coste de mano de obra incluso por la productividad es eh mucho mejor como el caso de México hemos visto que en China los costes laborales han seguido creciendo y yo lo que considero y ya desde hace bastante tiempo es que si eres una empresa que no necesitas fabricar grandes eh muy grandes cantidades y muy grandes lotes sí que te puedes deslocalizar a otros puntos y yo creo que esa tendencia sí que está clara que la vamos a ver el caso de Vietnam que yo tú me conoces y sabes que lo llevo analizando bastantes años ya en Vietnam el coste de manufacturas es eh todavía la tercera parte que en China en el sector servicios es la mitad eh tiene una población de 96 millones de habitantes con lo cual bueno pues aquellas empresas eh relativamente que están internacionalizadas y que tienen esa necesidad de fabricar en el exterior bueno pues yo creo que van a buscar eh otro tipo de oportunidades bien sea más baratas eh más fácil de gestionar porque al final China es eh muy complicado cuando vas a fabricar allí cuando vas a vender también es un mercado muy difícil y de alguna manera yo creo que intentar como decía diversificar eh para no tener tanta concentración y tanta exposición en un solo país con lo cual sí que estoy muy de acuerdo contigo que son bueno pues puede ser un un problema lo veremos quizá en los flujos también de inversión extranjera eh del exterior en China bueno ya sabemos que hace un par de años esos flujos eh van hacia afuera de China al exterior con la compra de muchas empresas yo creo que esa parte sí que va a continuar de China hacia el exterior esos flujos de compras adquisiciones eh fusiones y demás eh pero los flujos eh hacia dentro de China yo creo que sí se van a ver también resentidos entonces estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo que el que el China go global que dicen ellos eh va a seguir va a seguir va a seguir no y luego también por por ahondar por 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 hacer el matiz las las políticas estas de tratar de volver a atraer inversión que Trump realmente ha sido quizás el único que ha conseguido ser efectivo pero pero ya 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 Bush ya la administración Bush eh eh lo intentó e intentó hacer políticas y lo mismo lo mismo la la administración Obama muchas compañías españolas por ejemplo de concesiones y de servicios tipo ferroviales etcétera saben que para tener contratos con la administración americana eh para estar dentro digamos de de las del tipo de compañía que que puedes aplicar a estos concursos eh necesitas tener inversiones en Estados Unidos o sea si tú querías beneficiarte de todo este tipo de de contratos pues las compañías tenían que abrirse una filial contratar americanos y todo este tipo de cosas pero es verdad que es una tendencia que yo también veo que en un entorno de de crisis económica y de y de una competencia muy fuerte como es la que ha hecho China en muchos aspectos con las digamos con los dampings muy bien identificados o sea no 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 dumping en plan discurso victimista sino cuantificándolo bien en el tema medioambiental propiedad propiedad intelectual y y derechos laborales yo creo que es una tendencia que que veremos a más sí sí y bueno eh otra cosa yo creo que aquí también eh en China de alguna manera había muchas reformas por hacer como tú bien sabes y siempre las estaban posponiendo no eh hay muchas todavía por implementar y una de ellas era bueno pues la entrada de más capital extranjero en las empresas y demás habían implementado ya algunas yo creo que en el anterior congreso del año pasado sí que Xi Jinping también lo mencionó que iba a dejar bueno pues hasta el cincuenta por ciento eh para el sector financiero y demás que lo tiene muy pendiente entonces yo creo que al final se va a aplicar esa máxima a veces de cuanto peor mejor no o más rápido en este caso yo creo que van a acelerar de alguna manera las reformas si ven que efectivamente esto puede tener un un impacto muy negativo ahora mismo pues efectivamente estamos viendo que en las Special Economic Zones en las Free Trade Zones sí que bueno pues eh obviamente han eh eh levantado un poco la mano y precisamente sirven para eso ¿no? tienen políticas fiscales diferentes pero yo creo que eso bueno paulatinamente se va a expandir y dependiendo si eh la degradación pues como comentaba de los flujos de inversión de esas empresas que potencialmente pueden salir del país es mayor o más rápida ellos también van a acelerar de alguna manera siempre se tira y afloja y como tiene bastante margen para realizar eso bueno pues es de alguna manera la única esperanza entre comillas ¿no? que pueden tener para intentar frenar pero que va a ser eh una tendencia de que más empresas van a querer deslocalizarse a otros países yo creo que es bastante claro y veremos cómo lo gestionan claro Y no sé si nuestro nuestro moderador tiene alguna pregunta Sí, sí, por supuesto tengo muchas aquí mías y las de y las de los asistentes que han ido dejando unas cuantas No, a ver, yo estoy eh muy de acuerdo con vosotros en lo que estabais comentando en eh al respecto precisamente de de trabas a la globalización ¿no? Entonces os quería hablar un poco quizás también de narrativas ¿no? aquí creo que estamos en una guerra de narrativas Trump se presentó a las elecciones en el dos mil dieciséis como comentabais con esto ¿no? de trae trae la industria otra vez a Estados Unidos este año hay elecciones en noviembre y quería preguntaros profundizando un poco lo que estabais diciendo ahora pues eso desde el punto de vista de narrativas yo aquí veo dos cuestiones clave una ha quedado muy en evidencia como estabais ahora comentando que aquellos países que no tienen una industria autóctona cuando se enfrentan a una situación de escasez como ha pasado ahora por ejemplo con las mascarillas ¿no? pues depende totalmente de un proveedor externo que puede querer o no vendértelas ¿no? entonces esto ha evidenciado de una forma muy clara para todos los ciudadanos el peligro que existe en externalizar completamente industrias estratégicas ¿no? yo creo que esto va a suponer una vuelta de tuerca en Europa y en Estados Unidos precisamente en esta línea ¿no? que es un poco lo que estáis comentando y dos desde el punto de vista de la narrativa aquí ahora vamos a entrar en una guerra muy peligrosa y ya abierta donde habéis visto ya pues por ejemplo pues artículos recientes como el del Washington Post hablando ese servicio de seguridad americano servicios de inteligencia que ya en el 2018 comunicaron al Departamento de Estado que habían hecho una inspección de los laboratorios en Wuhan y habían descubierto que había graves problemas de seguridad esto ya ha sido filtrado al Washington Post y claro ya sabéis que en Estados Unidos se está abriendo pues incluso ya la posibilidad de unas demandas multimillonarias contra China por su negligencia a la hora de gestionar la seguridad de sus laboratorios ¿no? entonces os quería preguntar por estas dos cuestiones que están muy conectadas ¿no? ¿cómo veis la posibilidad de que pueda prosperar o hasta qué punto creéis que va a aparecer al final algo de transparencia o de luz respecto a estas posibles fallos de seguridad en los laboratorios chinos? y segundo ¿cómo conectaríais toda esta narrativa pues con las elecciones americanas de este año y hasta qué punto creéis que efectivamente estas dos cosas van a provocar pues esa profundización de la falta de globalización que estamos diciendo ¿no? de frenazo a esa globalización Bueno pues yo por mi parte creo que hay algunas cosas que no se han o que se han intentado ocultar y que se van a ir conociendo paulatinamente por ejemplo el número de fallecidos todo el mundo bueno pues ya dudaba de las cifras que se habían dado etcétera etcétera y ya vimos que hace dos o tres días China ha revisado al alza en un 50% más los fallecidos en Wuhan ese tipo de cosas yo creo que si las vamos a ir conociendo si luego del laboratorio si ha salido si ha habido una situación por error o por accidente bueno yo creo que eso es más complicado y ahí sí que China va a ver acusaciones cruzadas hacia ellos también bueno de hecho ayer antes de ayer también de Bill un periodista era muy duro muy crítico con China hemos visto también acusaciones de Trump y esa tendencia yo creo que sí que va a seguir por desgracia veremos hasta dónde llega pero está claro que hay algunas cosas que todavía no sabemos y que seguramente nunca sepamos por ejemplo bueno pues esa parte hay muchos estudios que sí que aseguran que el virus era de un laboratorio hay otros que también aseguran que está claro que ha saltado de un animal a las personas y demás pero bueno al final sí que hay una parte que ya vemos también con la organización mundial de la salud ahora bueno pues Estados Unidos ha retirado esas ayudas también yo creo en parte hubo opresiones de China de alguna manera en su momento eso quizá posteriormente lo veremos pero bueno hay una parte que sí que no no vamos a llegar a conocer en cualquier caso las acusaciones cruzadas y que van a seguir ya había conflicto como Luis ha mencionado antes con esa guerra comercial habían firmado un acuerdo bueno yo creo que al final va a seguir habiendo tensiones entre China y Estados Unidos sobre todo bueno teniendo esas elecciones muy pronto en el horizonte en noviembre Trump va a intentar conseguir la reelección parece que en las encuestas ya no son muy favorables si él consigue ahora que con ese desconfinamiento parcial que quiere hacer en algunos estados en Estados Unidos consiga bueno mantener la producción aunque ya veíamos antes las estimaciones que son brutales para el segundo trimestre del año hay muchos organismos como Goldman Sachs esperaba una caída en el 34% del PIB si él consigue más o menos que esas cifras sean relativamente mejores yo creo que sí podría bueno pues ganar esa relación cuando fue elegido por primera vez vimos acusaciones también muy duras hacia China de manipulación de la divisa etcétera ahora incluso tiene más argumentos para acusar y yo creo que van a seguir pero bueno China ahí sí que no va a dar su brazo su brazo a torcer y de alguna manera pues va a contraatacar con otras acusaciones está claro si la verdad es que a ver planta es una una pregunta compleja por la verdad por la información limitada que tenemos yo así telemáticamente contestando a las cuestiones que nos planteabas yo no veo una China digamos más abierta y más transparente yo creo que China sólo hay un caso en el que creo que China pudiera tener unas estructuras políticas algo más transparente sobre todo con respecto a a dar explicaciones que es que bueno no se vea no tenga más remedio en clave en clave doméstica que implementar este tipo de cambios vale pero no no es algo que vea en el corto plazo con respecto al al calendario de elecciones americanas sin duda éramos pocos entre comillas y parió la abuela que se dice si ya era bastante complicado analizar este ejercicio encima tenemos el calendario electoral yo era de la opinión de que yo pensaba yo creía que bueno personalmente creo que Trump tenía la reelección asegurada incluso en caso de de mild crisis o sea de crisis media que era un poco lo que yo también esperaba incluso sin sin la idea del coronavirus pues probablemente los mercados financieros sin duda durante este año antes o después iban a experimentar alguna alguna corrección como muy bien dice Rafa China no me cabe ninguna duda de que va a ser una de las grandes bazas electorales sobre todo porque Joe Biden que no es de lo peor que había que había en el partido demócrata porque al final nos hemos evitado a Sanders como todo el mundo sabe pues es más es comunista o Elizabeth Warren que también llevaba en su programa pues desde temas tan peregrinos como la renta básica universal pero también llevaba subidas de impuestos el único problema es que yo veo Biden para los que no igual no lo sepan se le percibe muy amigo de China entonces en el contexto actual pues puede ser sin duda una baza de todos sabemos que si la economía es un juego de suma positiva en donde en donde todos ganamos por desgracia la política es un juego de suma negativa en donde unos ganan otros pierden yo a mí este escenario de polarización creciente no me gusta nada pero me está de mal constatar que cuando te asomas a la ventana y observas el paisaje tanto a nivel internacional como a nivel nacional y digamos dentro de la propia dinámica de todos los países pues tristemente yo creo que avanzamos a lo mismo que pasó con la crisis de Limán va a pasar con esta mini crisis del coronavirus que por desgracia yo creo que va a afianzar pues bueno pues una política del disentimiento y digamos que arroja más dudas sobre cuál puede ser el output del proceso electoral aunque hoy por hoy pese a las encuestas yo creo que que todavía Trump tiene tiene el upper hand un poco pero como sabemos en Estados Unidos dependerá muy mucho de su capacidad para que la crisis del coronavirus tenga un impacto más bien moderado en la economía lo cual no es fácil Sí, yo también os quería preguntar vuestra opinión sobre Taiwán y Hong Kong Taiwán como sabéis ha sido uno de los países que cerró más rápidamente sus puertas o sea la pregunta va un poco la línea es decir por un lado dentro de lo que es la tensión geopolítica y la permanente reclamación por parte de China de que Taiwán le pertenece digamos bueno pues no sé hasta qué punto puede producirse alguna modificación después de esta crisis lo que está claro es que Taiwán alguna información especial tenía porque cerró rapidísimamente digamos la entrada de viajeros desde China a principios de enero y eso le ha permitido prácticamente no tener casos de COVID Hong Kong sí que lo ha sufrido más pero bueno me gustaría que me hicierais una pequeña reflexión sobre cómo veis dentro de este puzzle estas dos situaciones de Taiwán y de Hong Kong sí bueno con Taiwán yo creo que hay también ese aviso que realizó a la Organización Mundial de la Salud que luego también se está echando en falta que bueno pues que les hicieran más caso ¿no? de alguna manera no creo que no creo que por ese lado haya más conflicto del que ya tenemos bueno en Taiwán las circunstancias yo creo que son diferentes a las de Hong Kong en Hong Kong llevamos viendo un conflicto muy claro pero también porque lo que les espera para el futuro es diferente en Hong Kong sí que habrá una transferencia plena en el año 2047 la gente bueno pues está tiene cierto malestar porque a veces llega al límite de lo que le deja la Constitución y sobre todo bueno pues esa parte de la población joven está protestando pues porque no quiere ver mermadas de alguna manera las libertades de hecho después de el parón entre comillas del coronavirus han vuelto las propias pasas a la calle también en Hong Kong y yo creo que eso es algo que efectivamente va a continuar ¿qué va a hacer China? pues yo creo que va a hacer nada simplemente así solo esperar porque es un conflicto que efectivamente le afecta pero bueno no haciendo nada es la forma en que pues no se va a solucionar pero no va a crear no va a llevar a que las cosas vayan a peor me refiero a que había algunos analistas y demás que pensaban que se iba a convertir en un Tiananmen que iban a entrar de alguna manera bueno eso esas ideas que se veían a veces por ahí yo las descartaría totalmente porque sería una imagen obviamente muy negativa con lo cual bueno pues es esperar ya saben que como digo dentro de unos años la transferencia será plena la situación va a cambiar mucho de alguna manera yo creo que esto también lo tenían previsto China mira mucho a largo plazo cuando se estableció en Shenzhen que ya sabéis que es limítrofe con Hong Kong la zona especial administrativa en el año 78 para realizar la apertura pues también lo hizo por algo yo creo que era porque para de alguna manera hundir Hong Kong entre comillas económicamente y que todos estos problemas bueno pues fueran menores al final Hong Kong dependía bueno es una economía importante pero tenía mucha dependencia primero del puerto que junto con Singapur hace solo dos décadas era el mayor en mercancías en tráfico de mercancías a nivel mundial y ahora mismo ha quedado relegado a la quinta posición Shenzhen es ya el tercero a nivel mundial tenemos Shanghai Singapur y a continuación con lo cual el puerto va cada vez teniendo menor importancia continúa disminuyendo y Shenzhen bueno pues se va alzando y el otro punto importante que tenía Hong Kong era bueno lo sigue siendo el sistema financiero de alguna manera ahí sí que China también lo está controlando bastante de hecho todas las IPOs las ofertas públicas de venta de acciones el mercado de bonos ya sabéis que las emisiones se realizan en Hong Kong y bueno tiene bastante control sobre ello y luego Shenzhen también tiene un punto importante que es una ciudad tecnológica muy importante donde está la sede de Huawei invierten pues prácticamente el 5 o 6 por ciento del PIB de la región de la ciudad en I más D y eso es algo que bueno China tenía previsto para anular Hong Kong como digo con Taiwán la situación es bastante diferente Taiwán sí que tiene mucha dependencia pues básicamente comercial pero yo creo que ahí el conflicto no va a ir a mucho más es cierto que habrá acusaciones como decíamos antes pero bueno también las hemos visto con otros vecinos de la región pues con Japón con Corea la situación ahora del coronavirus efectivamente sí que tomó Taiwán muchas medidas como dices y ahora que me refería a Corea pues también lo hizo de alguna manera por eso hemos visto también menos casos todos los viajeros que llegaban de Wuhan medía la temperatura y demás es cierto que luego ha habido hay asintomáticos que efectivamente pueden pasar pero que ellos ya eran conscientes y que se tomaron medidas también en Corea esa es una de las realidades de por qué ha habido menos contagios y por supuesto menos fallecidos y en Japón bueno pues digamos que la situación también fue similar son países en la región que ya han pasado por varias epidemias como sabemos bueno pues el SARS también apareció en Guangzhou cerca de Hong Kong y bueno pues entre comillas están más preparados el uso de mascarillas también es bastante común entre la población cuando tiene un catarro una gripe para no infectar a los demás son pautas de alguna manera de comportamiento que no se ven aquí entonces bueno eso es lo que de alguna manera les ha evitado que los contagios fueran a más la verdad es que a ver poco que añadir a lo que ha explicado Perpe que ha explicado perfectamente el caso de Hong Kong yo solo añadiría que el caso de Hong Kong que yo he ido varias veces y cualquiera que haya ido pues por ejemplo en la década de los 2000 sin ir sin necesidad de irnos mucho más atrás pues Shenzhen como decía como decía Rafa era una ciudad de 200.000 habitantes y hoy es una megalopolis de 22 millones y Hong Kong hace 20 años era una ciudad de 6-7 millones de habitantes y hoy es una ciudad de 9 con lo cual prácticamente ha sido engullida se la ha quitado aparte de que es verdad los datos que daba Rafa del tema del puerto pero digamos que Hong Kong durante un tiempo fue la puerta de entrada natural a China y era una especie de como puente y todo ese digamos ese rol se ha ido debilitando con el tiempo y aquí digamos la tristeza o la cierta desazón es que China continental no haya evolucionado hacia un modelo más tipo de Hong Kong ¿vale? o que se haya digamos beneficiado o bebido o dejado de influenciar por las instituciones de Hong Kong que además han dado buena prueba de su solidez y de su capacidad para generar riqueza y bienestar en la región y en cambio pues estamos viendo un claro proceso de involución que como dice Rafa pues los chinos de nuevo la importancia de la demografía te lo dice todo y el caso de Taiwán es verdad que es un poco más es un poco más singular sobre todo singular por la geografía porque es una isla y bueno y todas estas reflexiones yo solo añadiría para el análisis hay un libro muy bueno de Robert de Robert Cagan que es un un analista americano de temas de del panorama geopolítico estratégico mundial que se llama The World America Made ¿no? el mundo que hizo los Estados Unidos y reflexiona un poco de es verdad él es muy crítico porque ha sido muy crítico sobre el papel que ha tenido Estados Unidos cuando ha podido ejercer el liderazgo mundial pero su conclusión es que seguramente lo echaremos en falta ¿no? y hace muchas reflexiones como decir oye ¿por qué China todavía no invade Hong Kong? bueno pues porque probablemente los americanos harían algo o ¿por qué China no se planta y unifica a Taiwán a lo bestia? y dice bueno porque seguramente todavía hay un poder militar muy fuerte de Estados Unidos entonces aquí la reflexión que surge con el tema de Hong Kong o con el tema de Taiwán te surge ¿qué China tendríamos si imaginemos que nos plantamos ahora en un escenario hipotético en el que no es Estados Unidos el que tenga unas fuerzas militares con respecto a China de 1 a 5 sino que fuera al revés y que por cada fuerza o unidad de fuerza del ejército chino hubieran o sea al revés por cada fuerza unidad de fuerza en el ejército americano hubieran 5 por la parte china ¿qué mundo tendríamos? es un poco la reflexión que también surge de todo este escenario ¿no? Vale, os lanzo más preguntas que han ido saliendo hay mucha gente interesada en conocer más sobre cómo funciona una economía socialista de mercado y en particular preguntaban el sistema de bienestar social en China si podéis explicar un poco más cómo funciona el sistema sanitario y las pensiones no sé si Rafa ¿quieres empezar tú? No, adelante empieza tú ahora a ver yo te diría una de las cosas más que ayuda más a entender China es que así como en Occidente nosotros tenemos un modelo de economía mixta o híbrida ¿vale? donde pues más o menos tenemos un orden constitucional que garantiza la propiedad privada donde nosotros podemos la libertad de empresa etcétera pero al mismo tiempo tenemos todo un entramado de regulaciones que bueno limitan el libre ejercicio de esa libertad de empresa y de y de y de disponer libremente de nuestra propiedad ¿no? podríamos discutir hay sectores en los que estos todavía está más condicionado que en otros pero en general más o menos no en el caso de España pero seguramente si cogiéramos un país como Holanda como Dinamarca como el Reino Unido como Estados Unidos o como Nueva Zelanda o Australia pues veríamos que todavía mal que bien el rule of law funciona ¿no? en cambio en el caso de China no China es un un país que funciona de arriba abajo es top down en donde eh los objetivos y y las cosas que se han de hacer se fijan desde arriba aunque paradójicamente eh desde el punto de vista económico pues goza de una descentralización administrativa muy muy notable ¿no? entonces eso hace que tengamos eh un modelo casi binario en donde hay una parte de la economía para mí cercana a un tercio probablemente algo más sobre todo después de las crisis en donde básicamente la economía funciona eh por ordeno y mando en donde hay unas empresas públicas ya sean a nivel al nivel estatal o al nivel eh autonómico eh unas empresas que además están participadas por toda una serie de tentáculos eh que tiene eh el estado y el partido para controlar todas estas compañías ahora hace un segundo eh eh Rafa mencionaba Huawei Huawei es propiedad la la mayoría de Huawei eh prácticamente la totalidad de las acciones forman parte de un de un sindicato eh de una de las regiones que además eh que luego pues al final de ahí quien toma las decisiones pues a todo acaba yendo a a órganos de del partido ¿no? y esta esta parte de la economía que podríamos identificar los sectores de la banca eh una parte muy importante tecnológica que sabéis que en China muchas compañías tecnológicas americanas y europeas las tienen vetada eh telecomunicaciones el transporte aéreo el transporte por ferrocarril los puertos las grandes infraestructuras y todos estos sectores están controlados por por el estado y al mismo tiempo esta economía convive con otros sectores eh manufactureros de servicios eh de consumo retail de ventas al por menor etcétera comercio minorista etcétera 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 que digamos eh cuya cuya digamos cuyo régimen de libertad de empresa pues es incluso eh mucho más libre eh que el que podamos tener nosotros ¿no? yo me acuerdo de mis tiempos de estudiante en 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 Pekín en 2006 que yo que sé salías una tarde a pasear por una calle y veías que había una tienda de fruta al día siguiente volvías a pasar por la misma calle porque ibas a a a la universidad o lo que sea y veías que que ese local estaba en obras y al tercer día veías que ese local que el día anterior estaba en obras pues ahora era un restaurante con una terraza ¿no? entonces eh tienen esta capacidad de oye mientras eh no estés tocando eh eh lo que ellos se supone que no tienen que tocar o que no te tienes que meter porque ella se encarga el partido desde arriba pues digamos que la flexibilidad la flexibilidad perdón y el nivel de de libertad es mucho mayor y luego con respecto a la a las redes sociales eh hay que decir uno China no no ha adquirido ningún compromiso o no ha adquirido grandes compromisos sociales con con su ciudadanía de hecho por eso también los chinos ahorran tanto porque no hay o no existen o no hay garantías suficientes de toda esta digamos red de de cobertura eh social como si que tenemos en en los países eh occidentales ¿no? en los entitlements que se dice en inglés eh lo cual no quiere decir que no haya o sea la la partida si ahora nos viéramos la partida de gasto público con respecto a al PIB de China sigue siendo estando a ver Perpe ya me corregirá pero la última vez los últimos ejercicios está en torno al al quince veinte por cien el el tema es que gran parte de la de la que entre comillas podríamos llamar política social los chinos lo han estado haciendo mal haciendo a través de todo el entramado de empresas públicas ¿no? o sea las empresas públicas eh tanto a nivel estatal como a nivel eh infranacional ya sea autonómico o por alguna administración eh administrativa de contra régimen especial son profundamente ineficientes eh son compañías mal gestionadas son compañías que pierden mucho dinero son compañías que cada año si digamos todo sabéis que en en China existe un sistema de de represión financiera completo y total porque el efectivo está muy restringido y además eh toda la banca es pública y digamos que toda todo todo el dinero fresco que entra en China gracias a gracias a su potente todavía potente sectores eh exterior exportador y digamos esa parte que que hacía que explicaba antes de economía privada pues queda cautivo del propio sistema y esta y estos fondos se utilizan pues para hacer eh extender eh préstamos a empresas poco productivas eh básicamente economía zombi pública que funciona a base de de ir renovando eh los estos non-performing loans que que es un monto que cada año que pasa eh va creciendo y que en parte es por la digamos por la incapacidad o por las restricciones que tiene el propio gobierno comunista de reestructurar todas estas compañías que supondría pues eh enviar al paro a gente pues muy poco productiva o gente que lleva muchos años en estas compañías y que bueno pues se extiende y se utiliza digamos los fondos que que China genera con su parte de la economía más de mercado y que genera flujo de caja positivo dinero fresco cada año aunque es verdad que si miramos las grandes las grandes partidas este buffer de generación de de recursos se ha ido reduciendo y por eso también ha ido incrementando el crédito y la deuda para compensar esta caída genuina en en los ingresos digamos generados en el mercado por lo tanto eh esta yo yo creo que es un modelo que que tiene digamos que que ahora presenta fallas en digamos si fuera una compañía diríamos que tenemos un problema en la cuenta de de pérdidas y ganancias porque es un modelo que se le está reduciendo los márgenes eh Perpe lo decía antes muy 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 claramente no los los costes laborales unitarios de China se han disparado es verdad que no en todas las regiones pero eso digamos te está reduciendo tu capacidad de de cada año eh generar que entre dinero fresco al país al mismo tiempo te estás encontrando unos mercados cada vez más hostiles ya no es la China por ejemplo que hace un rato nos hablaba Perpe la China de 2003 la del SARS eh que solo contaba un 4 por ciento de del PIB mundial y que encima no tenía ambiciones políticas ahora tenemos una China que que cuenta el 16 17 por ciento del PIB y que encima desde las olimpiadas prácticamente en 2008 más la elección de de Xi Jinping 2012 2013 la el anuncio de las nuevas rutas de la seda el impulso al al bric todo esto es una China con con una agenda política cada vez más más fuerte que incomoda o que puede tener puntos de rozadura de rozamiento con otros países con lo cual pues está reduciendo tus márgenes tu capacidad de generar eh caja y además tu entorno los mercados este están haciendo cada vez más más complicados eh pero bueno pero también es verdad que tienes una posición de balance saneada no eh con Rafa por ejemplo Rafa lo recordará eh hace quizás no exagero hace siete años que se dice o se alerta de que China tiene una situación de sobre endeudamiento y es verdad que el crédito y la deuda la deuda China no ha parado de crecer pero lo que no se ve muchas veces es que también sus activos no han parado de crecer con lo cual la posición de balance sigue estando saneado es decir todas estas empresas públicas a las que hacía referencia al final son activos que tienen un valor tú las podrías sacar al mercado podrías poner en valor todas estas infraestructuras o podrías poner a operadores privados y enjuagarías una parte muy importante de de esta deuda y la prueba también la decía Perpe es que China sigue teniendo una una posición de de acreedora neta con el resto del mundo que al final es la la prueba del algodón no sé si Perpe me dejaba así alguna cosa relevante yo creo que lo has explicado perfectamente perfectamente entendido y muy de acuerdo contigo sobre todo bueno con esa anécdota que has contado que yo claro en una década la he visto bueno decenas de veces esas tiendas que van cambiando que el modelo a veces es muy dinámico ven que no hay rentabilidad y cambian lo que dice es una zapatería a la semana una peluquería en fin esos cambios que sí que aquí lo veríamos como algo muy extraño y comillas es bastante normal sí que voy a contar otro ejemplo a modo anecdótico de lo que tú además indicadas perfectamente que es sobre quizá esa dualidad que existe entre por una parte las empresas públicas que controlan sectores importantes y que todavía bueno pues están cerrados no sólo a inversión extranjera pero bueno también a inversión doméstica pero por otro lado claro tenemos algunos sobre todo quizá centrados en la nueva economía que entre comillas son más liberales de lo que vemos en europa quiero exponer el caso de los coches compartidos no de este tipo de servicios total en china pasó algo que es bueno pues salió una compañía o dos chinas que eran dicho sin dvd h al final también entró uber se sumó ahí al carro y muchas otras que eran bastante locales que tenían una pequeña flota igualmente 30 vehículos y demás al final la competencia es tan fuerte y acaba habiendo una concentración y al final pues queda una y aquello se convierte en un monopolio pero no hay que olvidar que eso viene del mercado de hecho pues al final uber en perdía mil millones de dólares anuales y dvd h lo compró y ahora prácticamente todo el mundo usa dvd h es cierto que luego han surgido otras que han ido manteniéndose porque efectivamente bueno alibaba que tienen ya un músculo financiero importante pero muchas al final desaparecen pero es por la propia competencia lo mismo aplicaría al tema de las bicicletas compartidas sale o salemo bike al final salen muchas otras pero eso es el mercado la presión de bueno pues intentar rebajar los costes hay muchas promociones yo recuerdo pues eso que prácticamente al principio los viajes eran casi gratis hacías kilómetros por por céntimos incluso porque está todo subvencionado de alguna manera por detrás y hay muchas que efectivamente no van a aguantar y ahí en general el estado no interviene de ninguna manera son las propias compañías las que o bien se tienen que fusionar porque no pueden aguantar o bueno pues muchas que acaban desapareciendo y sobre lo que comentabas también al principio sobre la autonomía que tienen muchas provincias hay muchas transferencias entre comillas y eso por ejemplo lo vemos ahora con el confinamiento con el desconfinamiento las medidas que se toman son muy locales no ya a nivel provincial sino incluso a nivel ciudad entonces también lo vemos por ejemplo en el sector inmobiliario que yo varias veces he apuntado que no hay una burbuja nacional al final de china pues estamos hablando de 1400 millones de personas una extensión enorme y mientras unas provincias tienen un modelo más restrictivo de hecho bueno pues lo vemos por ejemplo en el caso de zanghai y aún así sí que hay cierta burbuja que no puede controlar e incluso bueno pues no dan hipotecas a la segunda vivienda bueno ya digo que es una serie de medidas muy restrictivas pero en otras personas sí que están realizando medidas expansivas para que la gente realice compras del sector inmobiliario otras regiones más del interior con lo cual siempre es bastante heterogéneo lo que se hace en cada provincia y por supuesto eso tiene un impacto económico bastante claro así que bueno y ya sólo con esto y comparto pantalla para que veáis un poco la inversión que tiene ahora china en el sector público en educación y en sanidad ya veis que en sanidad el gap por hacer una comparativa con eeuu es mucho mayor que en educación en educación sí que destina gran parte del presupuesto creo recordar que es casi el 15 o el 17 por ciento del presupuesto se destina educación y que ellos le dan una alta prioridad y sin embargo bueno pues en sanidad hemos visto también ahora con el coronavirus los efectos deficitarios en ciudades nivel 1 como zanghai beijín se entienden bueno pues la verdad es que el número de hospitales pueden de alguna manera sobre pero en uján a pesar de que es una ciudad pues por población creo que es la quinta o algo así bueno pues hemos visto esas deficiencias que han tenido que construir hospitales y demás ya veis que el gap es mucho más importante y sólo os quería mostrar esto bueno pues para que para que tuvierais la referencia de esos datos nada más que añadir lo has explicado perfectamente de hecho con esto que decías rafa de las diferencias entre regiones sorprendería más de uno pero yo he estado hablando con más de un empresario y con más de dos que por ejemplo en china que parece que y evidentemente lo es está políticamente está perfectamente unificada y tú desde el mapa si tenemos que pintar el país pues lo pintaríamos todo un color en cambio en europa que políticamente estamos muy muy fragmentados y pintarías mil colores en la dimensión económica curiosamente yo he estado con empresarios que me comentaban que es más fácil mover mercancías desde lisboa a sofía que no no desde guján a guanzú o a dalian o de movimientos internos precisamente porque oye pues igual si una región está promocionando ciertos productos o no le interesa que lleven exportación o productos de otra región pues la verdad es que además de que compiten entre ellas ferozmente por haber quién atrae inversión extranjera no sí sí totalmente es un tema muy curioso vale más preguntas y os parece pasamos ahora más al plano micro porque al final pues la mayor parte de nuestros oyentes como sabéis son son inversores quieren plantearse alternativas de inversión y entonces pues también sería interesante que les dices algunos consejos consejos ya más aplicados más concretos y entonces una primera pregunta que hacen también es pues si tenéis claro si tienen claro ciertos inversores que quieren entrar en el mercado chino cómo le recomendaría es invertir porque tal y como hasta ahora no es tan sencillo no sea que qué tipo de consejos les daríais para entrar a invertir en china bueno yo empresas concretas no sigo puedo mencionar sí que algunas que tienen todavía bastante potencial pero sí que me gustaría remarcar una temática es la de bueno pues la del consumo doméstico como he dicho antes yo creo que ahora china os comparto también de nuevo pantalla vale para que veáis un poco el aumento de la clase media y de alguna manera así que va a favorecer pues con estímulos ahora directamente ese helicóptero va a ir no ya a instituciones sino a las personas lo vimos en hong kong que dieron bueno creo que fue el equivalente de unos mil dólares lo hemos visto en japón hoy o allí recientemente que está dando casi 900 dólares y no lo vamos a ver directamente en china porque bueno sería entre comillas gran despilfarro pero si vamos a ver más políticas fiscales para estimular el consumo como antes señalaba muy bien luis todavía la tasa de ahorro es muy alta es muy importante se ha reducido bueno pues muy poco y aunque la renta disponible también pues obviamente ha caído este trimestre que se publicaba hace un par de días un 4% pero yo creo que la tendencia es creciente hay un ETS en concreto si tengo que mencionar alguno que creo que es el China consumer discreccionario o algo así que tiene dentro empresas bueno pues como Alibaba y aquí salto a otra slide anterior bueno sobre el consumo online todo lo que es esa nueva economía compras online ya estamos viendo que tiene mucho dinamismo eso sí que yo creo que va a continuar y y esas empresas que están expuestas también por ejemplo el caso de meituán bueno tencén por supuesto gran competidor de Alibaba bueno pues va a continuar aquí como os comentaba no sólo hay que fijarse a veces en que las cifras son muy grandes porque efectivamente hay mucha población 1.400 millones pero a veces cuando vemos en términos per cápita también tienen un beneficio pues ahí os hago esa comparativa entre el día de los solteros ya 11 de noviembre y el Cyber Monday en Estados Unidos obviamente es mucho mayor y el crecimiento es mucho más rápido y aquí el ejercicio que yo he hecho como cuando se calcula el PIB per cápita que es simplemente el PIB por habitante aquí lo que he hecho son las ventas entre el número de usuarios de internet ya que no hay cifras claras de compradores y demás por lo menos hasta estos últimos años y ya veis que todavía en términos en esos términos per cápita estamos hablando de 45 dólares en China ese día frente a 30 en Estados Unidos todavía es un 50 por ciento mayor con lo cual ahí sí que se sigue viendo mucho potencial y más ahora por el efecto del coronavirus la gente como antes os comentaba han descendido muy poco las ventas minoristas en parte bueno por esos también restaurantes que seguían operando un poco alimentación supermercados y es una tendencia que yo creo que para la inversión bueno pues va a continuar es un poco el consejo que os puedo dar toda la parte de ventas y consumo cíclico también pues sí que es muy interesante y yo lo haría vía ETFs de una forma como diversificar y por qué hacer esto y no empresas concretas también bueno pues lo primero como digo yo no analiza empresas concretas pero luego hemos visto también muchos escándalos y recientemente hay uno que ha salido de una empresa importante que es la King Coffee que quería posicionarse como el competidor de Starbucks y hemos visto pues también fraude en las cuentas este tipo de problemas sí que los vamos a ver de forma recurrente no es la primera vez que los hemos visto y los vamos a ver en el futuro la forma de aproximarse yo creo al mercado pues efectivamente con un ETS diversificando es más correcta o con fondos tradicionales por supuesto en esta temática que os comentaba y bueno ahora seguro que Luis os da también como experto otros aspectos interesantes a ver no es fácil yo mira yo haría para no alargarlo yo diría que a ver invertir en China yo creo que tiene un altísimo componente especulativo vale yo invertir directamente como muy bien decía Perpe en compañías en el mercado chino no lo haría y vaya no lo hago en plan en planta leviano o sea enseñaré luego mi cartera y como creo que uno se puede aprovechar de los vientos de cola o del pero desde luego además recordar que hay una cosa que me encanta de los chinos que ha planeado durante toda la sesión quizás la gran cosa que podemos aprender de ellos que es su capacidad para pensar a largo plazo China es capaz de pensar a 10 y 20 años vista no ya nos gustaría que por ejemplo nuestra política fuera capaz de pensar a más allá de del titular de la semana que viene pero en cambio paradójicamente los mercados de valores chinos son totalmente corto plazistas y son un casino no entonces eso para empezar luego hay todo un tema de lo que decíamos incluso en los sectores que supuestamente están digamos sometidos a las reglas y a la gravedad del mercado y que están pues esto pues que operan en régimen de igualdad para los players del mercado eso no quita que en algún momento dado si para la estrategia del partido comunista hay que nacionalizar hay que quebrar una compañía o hay que digamos apoyar al competidor de la compañía en la que nosotros hemos invertido pues se hará ¿no? o sea yo creo que una idea muy importante que hay que aprender es que en occidente tenemos a los gobernantes en un nivel y en un nivel superior tenemos a la ley ¿vale? en China es al revés en China está la ley y los tribunales y en un nivel superior está el partido comunista y los que mandan entonces yo creo que cualquiera que quiera preservar su capital y que quiera tener rendimientos a largo plazo y quiera mantener una gestión del riesgo racional en su cartera pues la verdad yo creo que hay y más en el momento actual en el que estamos hablando en donde hay activos infravalorados a puntapié y hay un montón de oportunidades pues yo la verdad es que no creo que o sea toda esta digamos toda esta demanda del consumidor chino creo que cualquier buena compañía la sabrá captar y hay un montón de compañías cotizando en mercados occidentales que están muy muy expuestas con unas ventas muy muy fuertes en China y con la que nos podemos beneficiar del crecimiento y de la fuerte demografía que tiene China para la economía mundial ¿no? y aparte sin duda está toda la parte de los fraudes y hasta qué punto te puedes creer la contabilidad de China es verdad que hay excepciones que son estas empresas chinas que tenemos cotizando en mercados en la bolsa de Nueva York por ejemplo Alibaba que mencionaba Rafa yo la verdad la tengo en cartera desde hace tiempo y es una compañía que me encanta y digamos mi cartera personal y no he cambiado de opinión con respecto a la crisis del coronavirus porque es una compañía que yo tengo de largo plazo también diversificando por supuestísimo y sabiendo que son posiciones en las que uno asume mucho riesgo también me gusta JD.com pero insisto son casos muy 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 puntuales pero por lo general yo creo que acudir a la bolsa china no yo no lo veo especialmente atractivo el única la única manera o al menos no desde la óptica del inversor ¿no? yo creo que si nos aproximamos al mercado al mercado chino digamos no nos interesa ir con el libro de Buffett bajo el brazo nos interesa igual ir con el libro de Costolani ¿no? sobre cómo oscilan los mercados en el muy corto plazo y por qué queramos ser especuladores no inversores yo creo que para para el inversor más si es occidental aquí sería la última advertencia y ya concluyo también entender que yo muchas veces cuando he hablado o he asesorado a empresarios a la hora de aproximar el mercado chino yo siempre les digo que China es una fiesta privada ¿vale? imaginaros que estamos de viaje en Los Ángeles ¿vale? y nos enteramos yo que sé que Brad Pitt hace una fiesta de cumpleaños ¿vale? en Beverly Hills todos tenemos muy claro ¿no? que da igual que estemos con nuestra familia que de la casualidad de que estemos en Beverly Hills con nuestras familias que no vamos a entrar en esa fiesta que en todo caso necesitaríamos alguien con el que poder entrar a no ser que tuviéramos una invitación directa del anfitrión pues esto mismo ocurre a la hora de hacer negocios y de ganar dinero en China o bien vas con un socio local que además sea un socio local que te pueda mover bien por esa fiesta y ahí entra todo un proceso de prueba y error que muchos empresarios se han dado cuenta de lo caro que puede llegar a ser o bien tienes la suerte como la pasaba a grandes compañías que o vienes no de la mano del anfitrión pero sí que tienes acceso al anfitrión ¿no? yo por ejemplo la última vez que estuve en China estuve en mi antigua universidad que es la Chinhua y justo tuve una masterclass pudimos hacer una masterclass con Pablo Isla que Pablo Isla que es uno de los directivos más inteligentes y capaces que tenemos ahora en el panorama mundial pues entendió muy bien que la industria textil tiene un componente de digamos de contaminación por todo lo que es los tintes y la química asociada al textil y que él sabe que en China si él quiere ganar dinero donde Inditex tiene un montón de tiendas se ha de establecer una dinámica de give and take ¿no? entonces si tú quieres que el regulador no te chape o no te ponga peros porque estás contaminando mucho y tal pues en este caso Inditex estaba presentando en la universidad de Chinhua cómo están patrocinando una cátedra precisamente de gestión sostenible ¿no? y que la está pagando Inditex y que encima pues eso le ha permitido pues por ejemplo la última vez que Pablo Isla estuvo en China se reunió con el que había sido decano de la universidad de Chinhua de la escuela de negocios y que ahora es el alcalde de Pekín que Pekín es el alcalde de Pekín es todo un cargo en China al final la ciudad de Pekín tiene un PIB que es parecido al PIB de toda España ¿no? entonces ¿qué quiero decir? si Tandy o sea al final capturar esta tendencia o la riqueza crear riqueza con esta tendencia que nos identificaba que nos identificaba Rafa al final hay que ser un player local y hay que invertir a través de otros mecanismos si acudimos a los mercados financieros es hemos de ser conscientes de que estamos al albur de la especulación a corto y de que digamos que nuestras inversiones al margen de algunas posiciones que ya están cotizando en plazas occidentales pero que todo y eso pues oye el riesgo cero no existe pero sí que por ejemplo entrando en el mercado de Shanghai por ejemplo y comprar títulos de empresas chinas allí y demás pues no únicamente estamos especulando porque las bolsas en China pues todavía parece aquello una puesta de caballos sino que además hemos de ser conscientes que estamos asumiendo un riesgo de insolvencia simplemente por el riesgo jurisdicción que yo creo que no digamos hace que el binomio riesgo-rentabilidad se nos desajuste y que para un inversor retail en España pues se me haga difícil ver qué oportunidades podemos tener allí al margen de igual pues especular con ETFs cuando el mercado chino pues no en este caso que ha caído todo y que hay oportunidades en todos lados pero bueno de aquellos mercados que cae por lo que sea por las razones que sean y podemos pues oye comprar muy muy barato esperando a corto tener beneficiarnos de un rebote técnico pero es verdad que aprovecharía mi turno para insistir en la extrema cautela que hay que tener para invertir en Shanghai, en Shenzhen o en las otras bolsas que se están abriendo en China A raíz de lo que has comentado con Pablo Isla había también una pregunta que decía que como veíais toda la industria del reciclaje y de la industria verde digamos la industria que va a defender el medioambiente en China si detectáis una creciente sensibilidad al respecto, nuevas empresas que están surgiendo y de una forma más general como veis que se está tratando el tema medioambiental en China A ver yo en corto así muy rápido y a ver qué dice Rafa pero sin duda o sea yo antes estábamos hablando de la deuda pero es que yo hace tiempo el problema más grave de China no es la deuda, el problema más grave de China es la polución medioambiental la sobreexplotación de sus recursos hídricos que si ya China partía de una posición comparativamente más estrecha en lo que es la relación tierra agrícola disponible, agua disponible versus la población y ahora ya muy justa, todo el proceso de industrialización rápida al final en ausencia de un sistema de precios de mercado y en ausencia de propiedad privada pues se ha sobreexplotado, se ha sobreexplotado muchísimo y eso para mí hoy constituye uno de los principales problemas de China porque afecta, es un problema que afecta a tu dotación de capital luego está todo el tema de la polución medioambiental que más allá de los aspectos estéticos es un tema que te puede comprometer a largo plazo, a medio plazo la salud de las personas la salud desde un punto de vista pues de afecciones respiratorias o cosas peores como problemas de cáncer de mayor incidencia de cáncer por todos estos temas y sin duda China se está poniendo las pilas por la cuenta que le trae de saber que no tomar medidas es cargarte tu capital y disminuir tu dotación de capital y la dotación de capital de un país son sus recursos naturales, es su calidad del aire, sus ríos y su gente entonces en ese sentido sin duda yo creo que se están tomando pasos en la buena dirección pero veremos si lo suficientemente contundentes y a tiempo Pues sí, muy de acuerdo con lo que comenta Luis, bueno ahí os lo dejo, las emisiones de CO2 de alguna manera hay estudios que dicen que incluso en China podría haber hasta 1,7 millones de fallecidos que sería el 30% del total mundial y el 10% de los fallecidos en China en un año que rondan los 16, 17 millones aproximadamente por supuesto que esto tiene un impacto social la gente cada vez está tomando más conciencia del problema que representa la contaminación por supuesto y allí hay otro problema adicional que es la seguridad alimentaria ha habido muchos escándalos a lo largo de los últimos años quizá el más conocido es el de la leche en polvo por el cual fallecieron varios niños todos estos problemas, bueno pues sí que la sociedad los está por supuesto interiorizando y alciando de alguna manera la voz en el último congreso también Xi Jinping dedicaba una parte importante al tema medioambiental sí que se está notando y nosotros siempre estamos con de alguna manera la broma que nunca vemos el cielo azul y demás pero al final es triste, es una realidad pero yo sí que, bueno, noto que en los últimos años vemos más el cielo azul, ¿no? con lo cual eso es un buen indicador de alguna manera y hay muchas fábricas que efectivamente se han cerrado se están haciendo más controles pero sí que hay que dar muchos más pasos como os indico ahí, pues ya sabéis que China no quería adherirse al protocolo de Kioto, etcétera, etcétera y sí que en Estados Unidos hay ese compromiso también ha habido mucha industria que ha salido de Estados Unidos por eso y utiliza sobre todo otras fuentes energéticas aquí lo que estamos viendo bueno, es que el carbón por supuesto que todavía representa como os decía, las terceras partes del total lo podemos ver en esta otra slide, por ejemplo bueno, pues ahí es un poco el mix energético porque esto no cambia a pesar de que otras energías renovables por supuesto, nuclear, hidroeléctrica si vemos el crecimiento de estas energías mes a mes que se publica con los datos de producción industrial pues vemos unos incrementos importantes del 15% bueno, no ahora porque, claro, estamos en un momento de parón por supuesto, pero a finales del año pasado el problema es que aunque tengan un crecimiento fuerte pues representan todavía muy poco el carbón es muy barato pero es muy contaminante yo creo que esto va a cambiar paulatinamente a medida también que China incremente bueno, la cadena de valor aporte más valor a los productos que está fabricando yo creo que se quedará con productos más más tecnología y utilizará otras energías bueno, hay otros problemas por supuesto adicionales del tema de vehículos aunque hay Luis también sabe que hay restricciones pues por ejemplo en el caso de Shanghai se adjudican 9.000 matrículas al mes y además bueno, pues por por subasta en Beijing también en Beijing hay 5 o 6 millones de vehículos con lo cual bueno, pues hay muchos atascos mucha contaminación pero de alguna manera sí que el gobierno yo creo que va a dar muchos más pasos estamos viendo que es un problema y además como decimos pues afecta a la salud la gente tiene más concienciación pero no va a hacerlo muy a corto o medio plazo yo creo que va a intentar de alguna manera pues como digo ahí el carbón por desgracia es muy contaminante pero es barato para bueno, pues de alguna manera tener buenos márgenes en la en la fabricación así que no podemos esperar sí que va a haber pasos pero no no a medio plazo perfecto pues ya para finalizar hay una pregunta que amplía el espectro territorial y os preguntan ambos si podéis comentar o podéis recomendar qué dos países asiáticos elegiríais para invertir en ETFs o de una forma más específica imagino que el caso de Luis ya sé cuál va a ser uno de ellos pero bueno pues eso que comentarais dos países asiáticos para invertir vía ETFs o vía directa si en este caso hemos ideado que hay mucha más seguridad jurídica que en el caso de China Luis adelante si quieres si a ver yo además es una pregunta que me encanta la verdad es que del tema energético simplemente añadir de lo que decía Rafa de que evidentemente veremos mejoras pero es verdad que además lo de la crisis del coronavirus seguramente ponga un poco todo contra las cuerdas pero también resaltar que el país está mejorando porque yo cada vez procuro ir a China una vez cada dos tres años y gracias a Dios pues ves como todo el tema medioambiental antes te llamaba la atención los cambios económicos y ahora cuando viajas a China te llama la atención los cambios medioambientales con respecto a esta pregunta yo creo que como titular y para mi tema destacado yo creo que ahora una de las grandes fuentes de valor como igual algunos sabréis si seguís el Japan Deep Value o los mercados financieros yo creo que el mercado japonés ofrece opciones una oportunidad histórica para invertir en buenas compañías entendibles sujetas a un régimen jurisdiccional muy bueno muy sólido con una contabilidad homologable a la occidental con unos estándares y unos criterios de prudencia extraordinarios a unos precios o a unas valoraciones mejor dicho históricamente bajas estamos hablando de compañías que en algunos casos tienen más caja neta que su capitalización bursátil y en el grueso de casos pues podemos y hablo de buenas compañías no compañías que tengan pues por lo que sea algún high-end liability que se dice sino compañías que pues fijaros nosotros en el Japan Deep Value la compañía media digamos es una compañía de más de 60 años de trayectoria con ventas crecientes con cero deuda con caja neta en su balance con un dueño claro es decir compañías que tienen una una familia propietaria libres digamos de los de los compromisos o de los tentáculos de los Kirietsu vale que son como los como los chavoy coreanos es decir estos grandes conglomerados industriales en donde yo a veces lo comparo un poco haciendo la analogía con España imaginaroslo como como un rumasa donde pueda haber una sociedad que gane dinero que genere caja pero luego hay todo un entramado societario que controla digamos que controla alguien sin que te enteres muy bien de que está haciendo y que digamos que el dinero que ganan las sociedades que están generando caja va a financiar compañías ruinosas con lo cual el accionista que está metido en la buena compañía no acaba viendo nunca nunca los los rendimientos pero hechas todas estas salvedades pues la verdad es que hay hay un universo de de pequeñas y medianas compañías olvidadas que ofrecen un un binomio riesgo rentabilidad muy 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 atractivo aparte de eso yo creo que a nivel de ETFs ha salido ya en la conversación uno de los países que a mí me parece más atractivos para invertir ahora es Vietnam que ya ha salido también laos ya me las he quitado Luis pero también no pero también te diré una cosa también te diré que vayamos con mucho cuidado porque en este tipo de países que estamos viendo que el PIB está creciendo a tasas de doble dígito y que son países que lo están haciendo muy bien que tiene una cuenta digamos del saldo público está controlado son países que tienen poca inflación todo esto está muy bien pero cuidado con intentar captar las ganancias digamos de todo este proceso de creación de riqueza vía activos financieros porque no siempre sucede tal cosa o sea la mayor parte de la gente pues por ejemplo que ahora pueda estar ganando mucho dinero en Vietnam es gente que tiene activos reales tiene fábricas tiene maquinaria allí tiene centros de producción y es capaz de producir a precios muy competitivos y exportar a todo el mundo y no siempre eso o ese tipo de proceso de creación de riqueza para los que somos inversores en activos financieros que es otra cosa y que están sujetos a otras reglas no siempre es fácil de captar otra cosa es volvemos a lo de antes otra cosa es que a través de instrumentos de ETF podamos realizar inversiones o operaciones más de carácter especulativo es decir sin conocer los fundamentales de lo que realmente ahí se cuece pero que en un momento de corrección extraordinaria o de momento que veamos que es especialmente atractivo pues entrar especulando a que eso luego pues revertirá su media pero con cuidado sí que es verdad que el mercado japonés pues está ofreciendo oportunidades y Japón que es otra civilización diferente a la nuestra ya hace dos siglos que optó pese a mantener sus instituciones filosóficas diríamos y su pensamiento propio sí que Japón optó por tanto en lo que son modelos industriales como contables como financieros pues ha tenido una homologación entre comillas con lo que con lo que podríamos llamar estándares occidentales por eso a nivel de inversión financiera es un país que pese a que hay que ir con todas las las prudencias del mundo y nosotros invertimos sobre todo por el margen de seguridad que nos dan sus valoraciones pues digamos es un mercado con plenas garantías para el inversor en activos financieros bueno pues muy de acuerdo contigo en lo que dices que a veces esa correlación o descorrelación entre mercados mercados financieros bolsa y la economía real bueno pero al final yo considero que si el PIB crece las empresas crecen también al final eso se tiene que reflejar de alguna manera en los mercados es cierto que bueno pues Vietnam como ya anticipaba me lo quitabas ahí entre comillas las manos con nuestras estimaciones las comparto con con quien nos está escuchando hoy bueno no es solo Vietnam porque el PIB crezca yo veo muchos parámetros en lo que se refiere bueno pues también telefonía móvil educación es el mayor exportador entre los países de ASEAN a Estados Unidos desde hace ya varios años superando a Tailandia a Malasia tiene una población relativamente joven está creciendo como decíamos la clase media en fin son varios factores que por supuesto invitan a la inversión como bien dices tú pues seguramente lo animas quien tiene una empresa ahí y activos más reales pero bueno yo sí que por lanzar una respuesta sí que me decantaría por un ETF aquí en Vietnam pues en concreto el VNM por ejemplo hay algún otro yo creo que bueno pues se puede captar teniendo en cuenta como decíamos un poco los riesgos también hay un riesgo de divisa por supuesto ahora el dólar se está fortaleciendo también prácticamente todas las divisas este año como hemos visto con lo cual ahí pues también puede haber cierta pérdida por el efecto de divisa de rentabilidad pero aún así yo creo que a medio o largo plazo es una buena oportunidad y el otro país que yo indicaría pues es el Isers por ejemplo de Filipinas tiene una población bueno pues que supera los 100 millones de habitantes es cierto que está por decirlo de alguna manera en en diferente estadio que el caso de Vietnam en Filipinas predominan más yo diría los servicios tiene un alto consumo que representa prácticamente el 70% del PIB hay que tener en cuenta que es consumo básico también pero lo que favorece es que hay muchas infraestructuras y se están desarrollando ya sabemos que hay 7000 islas y bueno pues al final hace falta puertos aeropuertos carreteras por supuesto y yo creo que todo eso pues también como veis se produce un crecimiento económico que bueno pues están entre los mayores de la región asiática que es la que yo creo que puede como os digo ahí tomar el relevo de alguna forma a lo que pierda China a esa deslocalización que comentábamos antes de muchas empresas en el caso de India también pero bueno yo en lo que he llamado algunas veces periféricos asiáticos entre comillas por analogía con los periféricos en Europa pues considero que estos dos puede que sea de los que estén mejor posicionados y también relativamente fácil invertible porque hay mercados que como por ejemplo bueno en el caso de Camboya es más difícil realizar las inversiones muchas en algunas ocasiones también he hablado con gestores y me preguntan sobre el riesgo el riesgo político por ejemplo en el caso de Filipinas cuando apareció Duterte ya sabemos cómo es Duterte y las declaraciones que hace bueno pues tan curiosas por decirlo de alguna manera pero aún así yo creo que la parte social que es donde más se centra va de alguna manera desligada a la parte económica la parte económica sí que ha ido relativamente bien lo vemos cada mes en datos de manufacturas por ejemplo en datos del sector servicios tienen muchos call centers por ejemplo han tomado también ahí el relevo de India bueno el inglés como lengua cooficial y como digo al final sí que esos ciertos riesgos políticos pues se han minimizado porque la economía de alguna manera va rodando y va creciendo entonces bueno yo esos dos los dejaría como mi opción a pesar de que hay que tener en cuenta como digo hay siempre valorar los riesgos y que se ajuste al tipo de perfil de cada uno por supuesto así que nada eso de mi lado pues muchísimas gracias a los dos por esta estupenda conferencia que habéis dado cada uno y este intercambio de opiniones tan complementario que habéis tenido me ha parecido fascinante hay muchísimos temas creo que este será uno de los de los audios recordad que lo sacaremos en podcast también dentro de mi serie de podcast una vida invirtiendo este va a ser uno de esos podcast que tienes que escuchar varias veces para poder absorber toda la cantidad de ideas datos que habéis dado que ha sido extraordinaria así que nada muchísimas gracias a los dos por asistir y a todos que habéis estado con nosotros también acompañándonos durante estas ya dos horas y nada simplemente os dejo que os despidáis y hasta la próxima nada yo Juan como siempre agradecerte a ti la confianza y también aprovecho porque ahora estaba pensando que para irnos sin a ver para no irnos perdón sin recomendar un libro quizás de todo el tema que hemos hablado si alguien quiere aproximarlo en un libro que lo condense todo las nuevas rutas de la seda de Peter Franco Pan yo creo que cubre el 70% de muchas de las cosas que hemos dicho y es una mirada prospectiva a toda aquella región muy interesante de un profesor de Oxford Peter Franco Pan que yo creo que para estos días de confinamiento no quería dejar de irme sin aprovechar y recomendarlo a nuestros oyentes y agradecerte a ti Juan y la confianza como siempre y a Rafa que ya nos conocemos y que nos hemos visto en Pekín nada mandarle un abrazo y agradecerle también este tiempo de tertulia igualmente Luis un abrazo fuerte para ti y bueno ha sido un placer por supuesto debatir contigo ideas muy interesantes siempre las que presentas y nada muchas gracias Juan por supuesto por la invitación me alegro de que sea también del interés de quien de quien ha asistido y bueno pues a seguir hasta otro día muy bien pues reitero las gracias me tomo buena nota de ese libro que nos has dicho Luis ya sabía yo que al final siempre algún libro iba a salir recomendado las nuevas rutas de la seda lo buscaré y a todos los que habéis asistido como os decía antes muchas gracias por vuestra asistencia y recordad que tendréis disponible en breve el audio tanto en en formato youtube donde estará la presentación que nos ha puesto Rafa como también en formato podcast muchísimas gracias hasta la próxima de la próxima Gracias.